La Corte Constitucional de Colombia despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de gestación, una sentencia histórica para este país de mayoría católica que, sin embargo, no elimina el delito del Código Penal. La decisión se sigue a una serie de sentencias en México o Argentina que han rebajado las barreras al aborto. Manifestantes a favor del acceso libre al mismo celebraban la decisión fuera del tribunal.